Buenos días a todos, somos el doctor Alejandro Otavallo y Luis Gómez del servicio de medicina interna del hospital San Juan de Dios de la Jarafe. Nos gustaría comentaros algunos aspectos sobre el ejercicio físico. Como sabéis, el ejercicio físico tiene muchos beneficios en salud, reduce la presión arterial, reduce los niveles de colesterol, hace que sea menos probable el desarrollo de enfermedades como la diabetes y también influye en otras enfermedades diferentes que no son de origen cardiovascular, por ejemplo, disminuye el riesgo de osteoporosis y también disminuye el riesgo de desarrollar determinados tipos de cánceres asociados con el sobrepeso. Os animamos a que hagáis ejercicio físico y tenéis que recordar una cosa bastante importante que es el ejercicio físico, para la tensión, para el colesterol, para el azúcar, forma parte del tratamiento y es tan importante como la medicación que os manda vuestro médico. Es importante que sepáis que la dosis óptima para practicar ejercicio físico depende del tipo de persona, de las enfermedades subyacentes que padezca, así como la edad del propio paciente. Practicar deporte es sinónimo de un buen funcionamiento de la salud tanto física como psíquica. Y recuerda, si practicas deporte te sentirás mucho mejor. Buenas, soy Maturanza, enfermera en el Hospital San Juan Diego de las Araces, en la Unidad Funcional de Medicina Eterna. En conmemoración al día 6 de abril, que se realizará el Día Internacional del Deporte, queremos desde nuestro hospital promover estilos de vida saludables. Entre ellos queremos destacar los beneficios que la actividad física tiene. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física reduce el riesgo de enfermedad. Asimismo, ayuda a regular y mantener el cuerpo sano. No hay que confundir actividad física con deporte. La actividad física, ya sea realizada de forma moderada o vigorosa, siempre es beneficiosa. Están recomendados 60 minutos diarios para las personas entre 5 y 17 años. 150 minutos semanales para personas entre 18 y 64 años. A los mayores de 65 años, las actividades físicas le ayudan a mejorar el equilibrio evitando así caídas. Siempre hay que tener en cuenta sus capacidades y el estado de salud que tienen. Todos los adultos sanos deberían mantenerse físicamente activos. Y siempre tener en cuenta que algo de actividad va a ser mejor que nada. Soy Cristóbal, tengo 75 años y vengo practicando deporte casi de toda mi vida. Porque el deporte es un sistema de vida saludable y se lo recomiendo a todas las personas estén enfermas o no estén enfermas. ¡Gracias!